La Secretaría de Gobernación declaró Nogales como zona de desastre. Además de la Declaratoria de Estado de Emergencia, ambas fueron solicitadas por el Gobierno estatal luego de las lluvias que se presentaron el pasado lunes en dicho municipio. Una vez recibidas estas declaratorias, se activaron los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias para poder apoyar a los ciudadanos que sufrieron daños materiales a comercios y viviendas, así como la infraestructura vial, informó la Unidad Estatal de Protección Civil. El Gobierno contará con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población nogalense, informó Carlos de Jesús Arias, encargado de despacho de la dependencia. El funcionario estatal señaló que hoy se instalará en Nogales el Comité de Evaluación de Daños. La reunión se realizará a las 18.30 horas en un hotel con la presencia de representantes de los gobiernos estatal, federal y municipal, esto para dar seguimiento a la información disponible en cuanto a los daños ocasionados y familias damnificadas. Hasta ayer, los daños se habían cuantificado por alrededor de 40 millones de pesos. La idea y la instrucción es atender lo más rápido posible los aspectos prioritarios y urgentes en la infraestructura de la ciudad y de las familias. Con información de Diana Acuña, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.